Con el fin de aliviar la movilidad de Sabaneta, municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá, las autoridades decidieron eliminar las polémicas celdas de los paquímetros públicos. Andrés Noreña, ¿cómo ayudará esto a la movilidad? Catarina, televidentes, muy buenos días. Justamente estamos en una de esas salidas del municipio de Sabaneta. De hecho, esta que vamos a observar en este momento en imagen, es la única salida que tienen los vehículos de transporte público. Y miren ustedes lo que acontecía. Del carril derecho están ubicadas las celdas, las polémicas celdas de los parquímetros. Al parquear los carros ahí, los vehículos de transporte público y los vehículos particulares solo tenían un carril para salir hacia Medellín u otros municipios del Valle de Aburrá. Pues eso a partir de ayer empezó a cambiar en este municipio porque 100 de esas celdas de parquímetros han sido excluidas por las autoridades. A esta hora de la mañana me acompaña el alcalde de Sabaneta, Iván Alonso Montoya. Ya le vamos a preguntar por qué se tomó esta determinación y cómo va a empezar a funcionar este sistema. Esta semana va a ser pedagógico, pero cuándo van a empezar a contar, digamos, las sanciones. Muy buenos días. Buenos días, Andrés. A todos los televidentes, buenos días. Gracias. Esto a partir de hoy será un trabajo pedagógico para que todos los sabaneteños y todos los que nos visitan puedan hacer uso de una medida que nos está pidiendo la ciudadanía en campaña. Hoy ya en el plan de desarrollo es que los parquímetros de las zonas principales del municipio de Sabaneta, de las vías arterias, tienen que desaparecer para que la circulación y la movilidad se presente. El porqué es eso. Esta semana pedagogía y la otra, ya sí, todo el tema sancionatorio para que las personas desde lo educativo puedan avanzar en movilidad. La invitación es a que todos usemos las vías para transitar. Los carros no van a estar parqueados. La idea es que los carros se puedan desplazar y así ganar tiempo y calidad de vida en el municipio de Sabaneta. Era una promesa de campaña. Hoy es una realidad. Es la primera medida que el municipio de Sabaneta, con su alcalde y con la ayuda de todo el Consejo Municipal, se dio a la tarea de sacar este primer decreto y seguirán habiendo muchos más para mejorar la movilidad de Sabaneta y mejorar la calidad de vida de los sabaneteños. Alcalde, muchísimas gracias. También hay que decir que en este municipio hay por lo menos 800 celdas de parquímetros y la invitación también es no utilizar los parquímetros o pagar 2 mil pesos por una hora de parquímetros, sino utilizar los parqueaderos públicos que están ubicados aquí, en este municipio del sur del Valle de Aburre.